La historia de Cervantes Pero con toda una serie de tópicos y incluso falsedades añadidas Que hacen difícil llegar al bequer auténtico Hay bastantes casos en que una muerte prematura propicia la mitificación del autor Cuando Gustavo Adolfo muere en diciembre de 1870 Los amigos hicieron una suscripción para editar sus obras Y ahí empieza la gloria del poeta pero también el mito y la distorsión de lo que ha sido su vida ¡Gracias! Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado Con los de días y mujeres que no han existido sino en mi mente Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre Becker nace en 1836 Es un periodo todavía de transición hacia el liberalismo Un país que acababa de salir del absolutismo Becker había nacido en Sevilla en la calle Conde de Barajas En pleno barrio de San Lorenzo En una zona muy especial de Sevilla con una personalidad muy definida Es hijo de José Domínguez Becker y de Joaquina Bastida Por lo tanto el primer elemento que está mal conocido son sus apellidos El verdadero nombre de Gustavo Adolfo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida Y solo en quinto lugar viene su apellido de Becker Eran pues oriundos de una familia de origen flamenco que había tenido en el siglo XVI Un gran desarrollo, un gran predicamento económico en Sevilla Y aunque ya carecían, digo, del nivel económico de antaño Sin embargo tenían pues un poco ese tono de familia respetable En fin, de vieja, de antigua nobleza La familia lo que hace es sencillamente poner el apellido en castellano Y en lugar del Becker C.K. que es como se escribe en alemán Lo convierten en Q y ya sale el apellido de Becker Que es el que nosotros conocemos en Gustavo Adolfo El padre de Becker era conocido en Sevilla con el nombre del maestro José Becker Y se dedicaba fundamentalmente a pintar cuadros de costumbres Don José era una persona sumamente ordenada Entonces él tenía su libro de cuentas Donde iba anotando los clientes, los cuadros, los encargos Pero también, digamos, la economía familiar, la economía doméstica Que después pasó a ser propiedad de Gustavo Adolfo Y en ese libro de cuentas del padre es donde están los primeros escritos de Gustavo Adolfo Pues por ejemplo, nada menos que una versión del tema de Hamlet Una tragedia al estilo clasicista El padre muere cuando Becker tiene solo 5 años de edad En 1841 Por lo tanto es una muerte que deja a la familia sin recursos económicos Y claro, la muerte de la madre cuando Becker tiene también solo 11 años de edad Pues les hace pasar por ciertas dificultades La problemática del padre desaparecido tempranamente Es un tema que fascina y atemoriza a la vez a Gustavo Adolfo Pero es que en ese libro de cuentas del padre Hay incluso dibujos referidos a Hamlet junto a la tumba del padre Para Gustavo Adolfo se produjo un proceso de identificación Con la soledad existencial que hay detrás del personaje Y que es una de las facetas fundamentales del personaje sespiriano Esta situación de desamparo familiar Se nota después a lo largo de toda su vida Él mismo se define como errante, como sin rumbo Como buscando siempre algo que no sabe muy bien qué es Nuestro padre murió siendo nosotros muy pequeños a los 35 años A poco de morir nuestro padre, murió nuestra madre Recuerdo que siendo muy chico nos quitaban la luz después de acostados Y Valeriano en las noches de luna Abría el balcón Y dibujaba aquella claridad dudosa Ocho hermanos en una situación económica de pobreza Es lo que explica que Becker tenga que ser recogido En cierta manera por su madrina de bautismo, doña Manuela Monejay Que tenía unas bisuterías en Sevilla Y que era una persona asentada económicamente Y ella tenía una buena biblioteca Una buena biblioteca de autores franceses sobre todo Y parece ser que ahí está el germen del interés lector De la pasión lectora de Becker Todo el mundo entendía que estaba destinado como toda su familia pues a la pintura Él estudió Bellas Artes porque su tío Joaquín Domínguez Becker pues era un pintor afamado, un pintor conocido en Sevilla Joaquín intentó suplir ese papel paterno y trató de introducir a Valeriano y a Gustavo Adolfo en el mundo de la pintura Pero luego resultó que Valeriano era más apto para la pintura y Becker más para la literatura En Becker en particular hay una dimensión artística que trasciende lo literario Es decir, era un buen pintor, dibujaba con buen estilo Y probablemente si él hubiese perseverado pues hubiera sido un buen pintor No sé si como su hermano Valeriano que lo fue muy bueno Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras No quiero cuando esto suceda llevar conmigo como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui El tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro Él se siente con una vocación literaria muy definida Tal vez con un sentido de la realidad todavía no muy claro Tal vez con una dosis de fabulación también y de idealización Pues yo creo que decide irse a Madrid Que es donde realmente se podría, si acaso, vivir como literato Con mucha fantasía e imaginación pensó que cuando publicara sus obras le iban a pagar 60.000 reales Que entonces era una fortuna Obvio que empezó de nuevo, marcharse de Sevilla hacia Madrid era toda una aventura Llega a la capital cuando está en proceso la revolución de 1854 de carácter liberal Y Becker se sitúa en un terreno contrario a esta revolución liberal Ya desde Sevilla él y Valeriano habían hecho un álbum satírico burlándose de los revolucionarios Por tanto cuando llega a la capital se sitúa en un terreno de jóvenes provincianos Que habían perdido el estatus y que pues confiaban en abrirse paso con su talento literario Y que en general casi todos pues acababan entrando en vinculación con algún político Es decir que la literatura y la política en esa época estaba totalmente mezclada ¿Es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé? Dios mío, qué desencanto tan horrible Madrid, sucio, negro, feo como un esqueleto descarnado Tiritando bajo su inmenso sudario de nieve Bueno, él vio un Madrid que de ningún modo le pareció tan bonito como Sevilla Pero también hay que tener en cuenta que esta visión de Madrid se le produce en el primer momento En un choque psicológico fuerte Ya que Becker en esos momentos ni tenía empleo, ni tenía oficio, ni beneficio Luego ya no, luego Madrid se le abre Encuentra las oportunidades que iba buscando Y tiene otra mirada, otra visión sobre Madrid Sin por eso perder nunca ese contraste de la oscuridad y de la mediocridad Que tiene el primer rasgo que Madrid le ofrece Y compararla con la luminosidad sevillana A mediados de siglo hay un cambio enorme en los equipamientos editoriales del país Se multiplica la capacidad de edición Cada día hay que producir escritos, imágenes, información Y es ahí donde Gustavo Adolfo intenta insertarse y hacer carrera Más que literaria yo me atrevería a decir prioritariamente carrera periodística Él entra en un periódico que se llama El Porvenir Pero en El Porvenir precisamente lo que no tiene es Porvenir Le pagaban muy poco La industria cultural madrileña de los años 60 Que es en la que se va a desenvolver Gustavo Adolfo Tiene unas limitaciones económicas evidentes Y es que cuando podían la mayor parte escapaban en otras direcciones Y ahí es cuando él promueve la historia de los templos de España Su voluntad es una voluntad de hacer una gran empresa editorial y artística Para dar a conocer la tradición española manifestada a través de sus templos Se trataba de publicar de grande por primera vez la fotografía Que irían acompañadas por textos escritos Que explicarían naturalmente ese monumento desde el punto de vista artístico Desde el punto de vista técnico Cuando él empieza a escribir la historia de los templos de España Pide una audiencia en palacio Para que se le consiga proteger y ayudar Y la reina Isabel II decide suscribirse De forma que la publicación de historia de los templos de España Mientras duró, que no duró mucho Se pudo hacer gracias al apoyo de la corte Comenzaron con Toledo Y el proyecto se quedó en Toledo Y el problema de la historia de los templos de España Como empresa editorial Es que fracasó por la enorme dificultad Que había para sacar adelante un proyecto de estas características Después de este fracaso De la operación de la historia de los templos de España Pues se dedicó a traducir A escribir zarzuelas Obras de teatro comercial sin ningún mérito especial Hasta que en el 60 ya entra como redactor en el contemporáneo Y a partir de ahí Pues ya la bohemia y la miseria y las penalidades Pues prácticamente ya desaparecen Incluso, bueno, Benquer tuvo ya después periodos De mucha prosperidad económica Inicio de sus años de llegada a Madrid Frecuentó a Julia Spín Una chica de una familia de músicos Que luego ella sería cantante de ópera Bastante famosa Su padre era el director de los coros del Teatro Real Era uno de los músicos que tenía más prestigio en Palacio Y en casa de los Spín funcionaba un salón Como en otras grandes casas Decidió ir a casa de este señor Y asistir algunas de las veces en que abrían la sala Para realizar pequeños conciertos de piano y de violín Y reunirse con algunos artistas Y así comenzó la relación con Julia Spín Es una relación que evidentemente no es circunstancial Hay un contacto prolongado, importante En los álbumes de Julia Spín Nadie está ni remotamente representado como está Gustavo Adolfo Claro, Gustavo Adolfo le regala una amplísima colección de dibujos Y además en los álbumes de Julia Spín aparecen dos rimas El texto de dos rimas que le dedica La mujer de la que se enamoró Y a partir de la cual empezó a escribir las rimas Sabe, si alguna vez tus labios rojos Quema invisible atmósfera abrasada Que el alma que hablar puede con los ojos También puede besar con la mirada Las rimas que escribe entre el año 59 y el año 61 Están dedicadas a Julia Spín Las primeras para halagarla Y las últimas para, de algún modo, hacer sentir su dolor Por el desprecio que había recibido por parte de Julia Spín Además le rechazó hablando de una manera, digamos, un poco desmitificadora Porque dijo, literalmente, Becker era un hombre sucio La idea que ella tenía de un hombre que mereciera su compañía Y luego su matrimonio Pues era la de un personaje principal Hay que considerar que Julia se casó con quien luego fue ministro de Hacienda Y por lo tanto, desde el punto de vista económico Acertó plenamente en su matrimonio Becker nunca le hubiera podido dar los lujos y la vida que llevó con su marido De las relaciones serias, de las relaciones importantes en Becker Son destacables sobre todo dos Una Julia Spín y la otra Scasta Esteban, que fue su mujer Y existen luego numerosas leyendas sobre una monja en Toledo Sobre una mexicana Sobre varias otras personas con las que supuestamente mantuvo relaciones amorosas Antes de morir, ordenó que se quemara toda su correspondencia privada Para no dejar ningún rastro de su vida privada amorosa Con esta decisión Lo que Becker quiso era romper ese puente entre su escritura y su vida privada Becker ha sido un personaje muy falsificado por distintos motivos Sus propios compañeros, sus propios amigos Cuando hicieron la publicación de sus obras Pues limitaron mucho esas obras Y luego tacharon algunos de los poemas que hacían referencia a sus enfermedades Una mujer me ha envenenado el alma Otra mujer me ha envenenado el cuerpo Ninguna de las dos vino a buscarme De ninguna de las dos me quejo Esta rima, justamente en el manuscrito que editaron sus amigos Fue tachada, hay una aspa Aquí otra vez volvemos a tropezar con la idea de revestir esta parte de su vida privada Con una aureola que encaje con esta del poeta angelical y demás Esto supone disimular su enfermedad venérea Esta sífilis fue disfrazada como tuberculosis, etcétera Porque la tuberculosis era una enfermedad mucho más romántica Mucho más aceptada, propia de artistas, de gente literaria La sífilis no La sífilis era el sida del siglo XX La sífilis por lo tanto se veía en el siglo XIX como una enfermedad muy vinculada a la mala vida Y claro, muchos de los posteriores críticos de Becker han preferido tapar la realidad de que Becker fue un sifilítico Porque consideraban que eso afeaba su figura, afeaba su persona Que fuera tisis, que fuera sífilis la enfermedad Yo no tengo los datos que me permitan afirmar una cosa u otra Los Becker, por lo menos parte de ellos, no son nada longevos Es decir, que hay un componente de salud que probablemente es genético Que yo creo que no habría que olvidar en ningún caso El doctor Navarro, el padre de Castas, era un médico que estaba especializado en enfermedades venéreas Y por tanto conoció a Becker como paciente ¿Por qué la casa casa a su hija con un enfermo? Yo nunca supe de dónde salió el que fue el padre de Casta quien lo introdujo en la familia Yo quisiera entender más bien que se conocieron o ahí o en otro lugar Y que se produjo una boda Casta era una novia poco vendible, digamos Tenía pocas posibilidades de un matrimonio más o menos correcto Porque Casta era muy poco Casta Y Becker también era un partido poco interesante por la enfermedad Pero sí que tenía un grado de respetabilidad, un prestigio Tuvieron dos hijos de la pareja Y luego Casta tuvo un tercer hijo, Emilio Que ya no era hijo de Gustavo Adolfo Ella tuvo una relación con su novio antiguo Hilarión Borovia, apodado El Rubio Que era en realidad un chico de pueblo que se había lanzado al monte Y que vivía como un bandolero Este personaje fue el padre real del tercer hijo, Emilio Al que Becker llamaba Emilín Y del que existe constancia a través de la correspondencia Entre Gustavo Adolfo y Casta Las circunstancias familiares de Becker son ciertamente difíciles En la medida en que sus relaciones con su esposa, con Casta Fueron complicadas desde el principio Tuvieron separaciones Varias separaciones distintas en épocas diferentes Y en muchos momentos Becker tuvo que hacerse cargo de sus hijos Tal vez ejerciendo un papel extraño para un hombre del siglo XIX Es curioso que le ocurriese lo mismo a su hermano Valeriano Que también se separa de su mujer y también cuida de sus hijos De tal manera que los dos hermanos Becker, Valeriano y Gustavo Que más que hermanos eran amigos intimísimos Estaban juntos y realmente tenían mucho en común Compartiesen también esa circunstancia vital Son las trayectorias, tanto la de Valeriano como de Gustavo De dos personas que intentan vivir de sus oficios y de su arte Uno con la pluma especialmente Y el otro con su pintura Y a eso aplican el esfuerzo y con eso van viviendo Y desde luego los testimonios, por ejemplo, de la hija de Valeriano De Julia Becker, cuando escribió sus memorias Tal como describe ella tanto a Gustavo Adolfo, a su tío Como a su padre Fueron, en cualquier caso, padres de un afecto extraordinario por los niños La sobrina es la que cuenta precisamente sus memorias Los recuerdos del tío Y lo recuerda como un hombre humorístico, simpático Y lo era, sin duda Becker era una persona de ingenio Por ejemplo, la visión de la muerte que él utiliza en sus dibujos Suele ser bastante divertida y jocosa Pinta cosas muy irónicas sobre la muerte Pinta esqueletos que dan risa Y hace todo ese tipo de bromas No cabe duda de que había en él una dimensión Yo diría irónica No es el hombre misántropo, taciturno Que la leyenda romántica nos ha dado Sino que es un hombre que también tenía afabilidad Facilidad de comunicación con la gente Becker es un autor que siempre respetó eso que se llama la literatura popular Tengamos en cuenta que una de las fuentes fundamentales de su producción literaria La serie, la importante, está basada en la copla andaluza Y por lo tanto Becker sabía muy bien que la poesía popular y la literatura popular no eran para nada despreciables La factura formal y los contenidos son idénticos a los de la poesía popular Y Becker, digamos, ha recogido ese patrimonio fundamentalmente en Sevilla primero Y después en el resto de España porque él ha buscado en lo que queda en determinados lugares del folclore popular Yo creo que las leyendas son un producto de esa vocación folclorista que tenía Becker en gran medida Es la literatura de misterio, la literatura de horror que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en el mundo anglosajón también pues está muy de moda En él hay una sintonía con Alan Poe en el sentido de este gusto por el misterio Por aquellos aspectos de la realidad que se confunden con los sueños Es un freudiano antes de Freud La confusión entre sueño y realidad es algo totalmente moderno Hay que tener en cuenta que Becker describe algunas de sus leyendas desde la percepción del horror, del misterio, del miedo Entonces esos aspectos son muy importantes porque la imaginación es el inicio del miedo El lector sabe que aquello que va a ocurrir es sobrenatural, que es imposible, que es irreal Pero casi casi se lo cree, es decir, como en una película o en un relato se podría trasladar a imágenes de fotos, cine, fácilmente casi todo lo que escribió Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas y entreabrió los ojos Quería haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos y por una voz ahogada y doliente Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo Porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz Al fin, despuntó la aurora, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados Cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte La banda azul que fuera a buscar Alonso Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel Que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas La encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho Desencajados los ojos, entreabierta la boca Blancos los labios, rígidos los miembros Muerta Muerta de horror A finales de 1863, Gustavo, Valeriano y sus hijos se instalan en unas celdas del monasterio de Beruela Y allí van a estar hasta el otoño de 1864 Beruela había sido un gran monasterio históricamente Que fue desamortizado, como tantos bienes eclesiásticos Y sacado a subasta en los años 40 Y en una de las partes del monasterio después se hizo una hospedería Y entonces se alquilaban celdas para pasar temporadas Sobre todo temporadas de verano La intención primera de la estancia en Beruela parece ser Tratar de recuperar la salud en un lugar de montaña, en un lugar sano, en un lugar tranquilo El hecho es que ellos se encuentran en un paraje muy aislado de la civilización Donde van a pasar una serie de meses Eso sí, trabajando muy intensamente Porque Valeriano dibujó y pintó muchísimo en aquellos meses Han quedado algunos álbumes Y como los dos eran un poco arqueólogos de la belleza Y buscaban los restos que pudieran quedar de castillos o de caserones Pues en esas actividades lo pasaban bien Y yo creo que se conectaban también muy bien con el mundo popular Gustavo Adolfo sobre todo escribe las famosas cartas desde mi celda Que envía a su periódico, al contemporáneo Pues una serie de escritos Es un periodismo Pero un periodismo que recoge por una parte el mundo exterior Pero en buena medida las cartas desde mi celda Son también la exteriorización de un mundo interior Es decir, yo creo que son cartas que tienen mucho de confesión personal del poeta Queridos amigos M aquí, transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de Veruela En el fondo de este valle Cuya melancólica belleza impresiona profundamente Cuyo eterno silencio agrada y sobrecoge a la vez Diríase por el contrario que los montes que lo cierran como un valladar inaccesible Nos separan por completo del mundo Es importante subrayar esta faceta periodística de Becker Porque no fue un gacetillero Fue un periodista en el sentido moderno de la palabra Pero un periodista con una gran dignidad literaria Becker vivió y trabajó como un periodista profesional durante muchos años Estuvo básicamente en el contemporáneo Entró como redactor, llegó a ser director Y él dirige este periódico donde está haciendo periodismo político O sea, que no fue un escritor que de vez en cuando colaboró Pues sin muchas ganas con alguna cuestión política Ni mucho menos O sea, estuvo implicadísimo Que Becker no era ese ángel puro Que estaba siempre en las nubes Y que no se ocupaba de las miserias de la vida humana Y cosas de esas, no Por tanto, ese Becker que venía del Congreso Y había escrito un artículo corrosivo, polémico Con muy mala uva contra el rival político Pues luego escribiría alguna rima, alguna leyenda Pero es el mismo Becker No son dos En el verano del 64 Justamente la Unión Liberal Vuelve al poder Entonces hay una cierta Un apresuramiento en volver a Madrid Precisamente de Beruela Porque evidentemente El grupo político para el que él ha estado trabajando Desde las páginas del contemporáneo Llega al poder en ese momento Y él se vincula a ese mundo Y entonces consigue la protección de González Bravo Que es el que le consigue un empleo oficial Para que pueda subsistir Para que pueda ganarse la vida Sin tener que preocuparse de otras cosas E incluso le promete editar sus obras Bueno, González Bravo tenía dos similitudes con Becker Una sobre todo Que era el hecho de haber sido periodista Y de haber empezado en el Girigay Que era un periódico de izquierdas Luego González Bravo se convirtió en conservador Y finalmente en el destierro se hizo carlista Es decir, que evoluciona desde la izquierda a la derecha Fue siempre un muñidor político Es decir, se dedicaba a hacer pactos políticos en la sombra González Bravo tuvo diversas alternativas como político Y ocupó el poder en varias ocasiones Casi siempre como ministro de la gobernación O sea, encargado de la represión Y la Guardia Civil la fundó Y dijo que quería demostrar Que un ministro civil podía reprimir tanto o más Y mejor que cualquier militar También hay que decir que González Bravo Pues también tenía sus aficiones poéticas Y bueno, fue miembro de la Real Academia de la Lengua Tuvo una gran admiración por Becker Se dio cuenta de que en Becker existían cualidades y valores Que no había todavía podido demostrar Cuando González Bravo luego asciende a primer ministro Ya en las postprimerías del Reino de Saber Segunda Le favorece y le da el empleo de censor de novelas Cargo para el que probablemente Becker no reunía los requisitos necesarios Porque no tenía estudios universitarios O sea que González Bravo se salta a su propia normativa Y nombra a dedo Impone a su amigo este cargo muy bien pagado Hay un aspecto misterioso en la cuestión No ha habido forma de encontrar los expedientes administrativos De las novelas y de los libros que Gustavo Adolfo censuró Y es muy raro porque los expedientes administrativos de censura Del siglo XIX en España se han conservado bastante bien Pero faltan Mi interpretación es que alguien en un momento determinado los hizo desaparecer La vida de Isabel Segunda tuvo muchísimas presiones de todo tipo Aparte de una manifiesta actitud muy conservadora Casi casi reaccionaria en algún momento Todo eso va deteriorando la imagen de la reina Y todo aquel que ya se sentía progresista Y que quería cambios Y que quería otro tipo de política Pues ya empezó a verla con malos ojos La noche de San Daniel se produjo porque se había expulsado A Emilio Castelar de la cátedra Por haber escrito un artículo En contra de Isabel Segunda Que se llamaba El Rasgo La gente salió a la calle Y entonces González Bravo Que era ministro de Gobernación Fue el responsable de que en la noche de San Daniel Se abriera fuego por parte de la Guardia Civil Contra los estudiantes Y murieran en esa noche nueve estudiantes Y quedarán varios más heridos Y esto produjo una crisis de gobierno muy importante De hecho fue la crisis de gobierno Que produjo la caída del prestigio de González Bravo González Bravo forma el primer gobierno Cuando ya tiene 13 años Y forma el último gobierno Justo antes del destronamiento La reina Isabel reina desde el año 43 Hasta el año 68 En el 68 con la revolución de septiembre Se acaba el reino de Isabel Segunda La revolución recibe el nombre de La Gloriosa En muchos de los textos de la historia de España Pues Gloriosa depende de para quién Por ejemplo para Becker y su hermano Valeriano Fue desastrosa Cuando se produce la revolución del 68 La Gloriosa González Bravo tenía en su poder Un manuscrito con la poesía de Becker Que él iba a prologar El hecho es que a la altura de 1868 Ni Becker ha publicado un libro de rimas Ni ha publicado más libro Realmente como tal libro Que la historia de los templos de España Es decir, su obra está produciéndose Y se está difundiendo en los periódicos Y en las revistas Como Becker tenía mucha relación La relación de amistad con González Bravo Pues él le entregó la recopilación de sus rimas No sé si todas las que fueran Con idea de que González Bravo lo leyera Y lo llevara a la imprenta Que con motivo de la revolución del 68 Contra Isabel Segunda La casa de González Bravo Pues fue asaltada por las turbas En definitiva parece ser que El tema manuscrito desapareció Entonces Gustavo Adolfo queda simplemente fuera de juego González Bravo va al exilio La corte va al exilio Y bueno, simplemente se retiran prudentemente A Toledo durante unos meses A esperar cómo evolucionan las cosas Cómo cambian las cosas Y a reorganizar un poco su vida y su situación La caída de una persona Que hasta entonces ha tenido un sueldo significativo Importante Y que ha tenido unas relaciones sociales Que le permitían vivir en lo alto de la burbuja Y de pronto pues todo eso desaparece Es un caos Para una persona Para una familia en este caso Es verdaderamente desastroso Los Borbones en pelota Es una serie de dibujos de valeriano Con una serie de textos muy breves Muy cortos De Gustavo Adolfo Se habla del padre Claret De la monja a su patrocinio Del propio González Bravo De la reina Isabel y sus amantes Tuvo una vida sexual pues muy complicada Porque tuvo muchísimos amantes Mezclada con una gran devoción Y ella pues como era muy débil Volvía a caer y volvía Etcétera, etcétera Bueno, una especie de círculo vicioso Entre una vida pues de vicio digamos Desde el punto de vista religioso Y una gran devoción Como sentimiento de culpa Por todo lo que hacía Y de todo esto se hace mofa Burla y sátira Y es un texto por lo tanto Que ha tenido mucho éxito Y hasta ha sido precedente De algunas revistas posteriores Como El Jueves por ejemplo A mí no me extraña nada Que cuando hacen estos dibujos Que casi todos se realizan Las acuarelas Casi todos se realizan En ese Toledo del destierro Y del exilio Pues estén realmente Contra todo y contra todos Lo que choca en realidad O lo que nos ha choca a nosotros Es que siendo su protector González Bravo Todo el partido conservador Lo que es sorprendente Es que luego empieza a hacer acuarelas Poniendo a González Bravo Desnudo y en una En fin Con unas imágenes impactantes Haciendo cola para ver a la reina Cosas así Bécquer y su hermano Firmaban con el nombre de Sem Y publicaron en dos revistas satíricas Una El Gil Blas Y otra llamada Doña Manuela Que fueran las dos Unas revistas satíricas importantes Famosas Se atribuía a los Bécquer Porque es cierto Que hubo una cierta coincidencia Con el uso de este pseudónimo Sem En esas colaboraciones Que habían tenido En la revista Gil Blas ¿No? El problema es si detrás De la palabra Sem Y de ese pseudónimo Solamente están los hermanos Bécquer O como parece Hay también otros artistas Que se cobijan Bajo este pseudónimo ¿No? En Gil Blas Se dice Que los hermanos Bécquer Firmaban Bajo esa firma Bajo la firma Sem Bueno No vamos a venir nosotros A desmentir algo Que además ha sido admitido Por todos Los seguidores de Bécquer En absoluto Se puede decir Que los Borbones en pelota Fue Hecho por Valeriano Y por Gustavo Adolfo Bécquer Ni muchísimo menos Yo le doy credibilidad A la existencia De los Borbones en pelota Y creo que sí Que lo hicieron Los hermanos Bécquer Al día de hoy No sabemos exactamente Quién es el autor De las acuarelas Y los pies Que las Que las acompañan Es una tentación Bécquer es un autor Muy popular Cualquier cosa Que salga Como Bécquer Pues tiene ya Un fin Una salida Mucho más grande Que si estuviera escrita Por otro Por otro En Toledo Una vez que es consciente De que el libro Se ha perdido Como él tenía Algunas notes tomadas Y además Existían los periódicos Donde había publicado Rimas con anterioridad Pues hace el esfuerzo De memorizar Algunos de los poemas Que se habían perdido Y de reconstruir otros De los cuales tenía Algunas referencias Y con eso Construye pues Todo lo que ahora Conocemos como Las rimas Las rimas Vienen a ser La gran fusión Entre poesía popular Y poesía culta La poesía de Bécquer Es la primera Que se concentra Dice lo esencial En muy pocos versos Rompe con cualquier tipo De romanticismo Grandilocuente Y es la expresión De la interioridad La expresión De los sentimientos Más hondos Bécquer ya no es un romántico Bécquer es un autor intimista Y es que la impresión Que tiene uno Cuando lee una rima Es que se le ha caído De las manos Que ha salido El poema Con De una manera De una manera Absolutamente espontánea Y esto no es así Bécquer es por lo tanto Un personaje Que establece una diferencia Entre el momento De la inspiración Y el momento De la creación Y es una persona Que como dice él Cuando pienso No escribo Guardo mis sentimientos Y luego Una vez que los tengo Bien elaborados Entonces es cuando Me pongo a escribir Tal vez para el público Bécquer es sobre todo El poeta romántico Porque es el poeta sentimental Y en ese sentido Puesto que las mujeres Son el sentimiento Y eso es parte De la educación De las mujeres En el siglo XIX Bécquer se convierte En el poeta Por excelencia De lectura femenina De tal manera Que las mujeres Son el público Pero también Las interlocutoras De la propia poesía Bécqueriana La mujer idílica La mujer mítica Que él se formó En su cabeza Era la destinataria Es una mujer Creada Exclusivamente Para ser su compañera En su poesía No digáis Que agotado su tesoro De asuntos falta Enmudeció la lira Podrá no haber poetas Pero siempre habrá poesía Mientras las ondas De la luz Al beso Palpiten encendidas Mientras el sol Las desgarradas nubes De fuego Y oro vista Mientras el aire En su regazo Lleve perfumes Y armonías Mientras haya en el mundo Primavera Habrá poesía Mientras la humana ciencia No descubra Las fuentes de la vida Y en el mar O en el cielo Haya un abismo Que el cálculo resista Mientras la humanidad Siempre avanzando No sepa Adó camina Mientras haya un ministerio Para el hombre Habrá poesía Mientras se sienta Que se ríe el alma Sin que los labios rían Mientras se llore Sin que el llanto Acuda a nublar la pupila Mientras el corazón Y la cabeza Batallando prosigan Mientras haya esperanzas Y recuerdos Habrá poesía Mientras haya unos ojos Que reflejen Los ojos que los miran Mientras responda El labio suspirando Al labio que suspira Mientras sentirse puedan En un beso Dos almas confundidas Mientras exista Una mujer hermosa Habrá poesía A Becker le gusta la intimidad Le gusta el recogimiento Y por eso Escribió de otra manera Lo hace en Toledo Donde tiene tiempo Por cierto Para hacerlo Porque no tiene trabajo Y por lo tanto Si se tiene que dedicar Un poco a preocuparse De la actividad Que realizará Cuando vuelva a tener Un cargo Que le permita Regresar a Madrid Becker una vez Pasado este periodo De incertidumbre Se resituó Enseguida muy bien La familia De los Gasset Le ofrece La dirección De una nueva revista Ilustrada Y él asume Las labores de dirección Con una intensidad Verdaderamente extraordinaria Y además En las páginas De la ilustración De Madrid Va a integrar También El trabajo De su hermano De Valeriano Y de Muchos de los dibujantes Pintores Y artistas De aquel momento Es decir Lo artístico Va a tener Una gran importancia En la ilustración De Madrid Diría que se trataría De una vida Plenamente frustrada Porque está Muchas veces A punto de tocar El cielo Pero cuando está A punto de tocar El cielo Se corta ahí Como una especie De barrera Que le impide Llegar a lo más alto ¿No? Querida casta He recibido tu tarjeta Y siento que ni tú Ni el chiquitín Estéis perfectamente buenos Aquí hemos tenido Un gran trastorno Con una grave enfermedad De mi hermano Que ha tenido el tifus Y después de 27 días Aún está en la cama Como la enfermedad Nos ha ocasionado Muchos gastos Y la convalescencia Parece que será muy larga Volvemos a encontrarnos Envueltos en un gran atraso Del que con mil trabajos Íbamos saliendo Su hermano Que estaba enfermo también Pues muere De una crisis hepática Y claro Pues esto a Becker Lo deja totalmente destrozado Probablemente también Fue uno de los factores Que acabó de minarle Más la salud ¿No? Valeriano muere en septiembre Y Becker se encuentra Entonces al cargo De tres hijos Y en esos momentos Es cuando la familia Se reúne Y van a vivir A la calle Claudio Coello Y allí en un pisito Pues se alojan Becker a pesar del golpe Pues seguía teniendo Ilusiones Proyectos De futuro Y estaba luchando Y estaba luchando Con su propia enfermedad Hasta el final Todos sus amigos Su familia Pues le rodearon Le pararon en ese momento Al morir Pues estaba rodeado De mucha gente Y se dice Que pronunció Estas palabras Todo mortal Media hora Y tenía la esperanza Y tenía la esperanza No una gran esperanza Pero sí la esperanza De que su libro Se leyera Él habla de Donde Existe el olvido Allí estará mi tumba ¿No? Entonces Habla precisamente Del olvido Como algo Muy posible Para él Tenía amigos Que sabían Que valía mucho Y por eso Estos amigos Pues decidieron Hacer una colecta Y con los fondos Que consiguieron Publicaron Las rimas En 1871 Becker No pudo Controlar La edición De sus poemas Y naturalmente Eso es lo que Posibilitó Bueno Que sus amigos Estructuran Las rimas Los poemas Como si se tratara De una historia De amor Que primero Había sido feliz Que luego Había sido Desengañada Y en parte Ciertas Lecturas Ciertas lecturas Que se hacen Después De la obra De Becker Pues tiene que ver Con esta visión Que puede rozar Incluso Una cierta visión Cursi Claro Que Becker Está siempre En el filo De la navaja De la cursilería Pero ese es un mérito Está siempre En el filo Pero no cae Con esa primera edición De 1870 Que aparece En 1871 Empieza A construirse Lo que se ha llamado La leyenda De Becker Donde ya se plantean ¿Cómo vamos a presentar De la Becker En sociedad? ¿Qué carácter Le vamos a dar? ¿Qué ambiente Le vamos a dar A esta obra? Y entonces Se selecciona Aquello que parece Más positivo Para el personaje Lo que ocurre Es que al morir En 1870 Este pasado De militancia política Conservadora No era muy apropiado No era muy apropiado Para el momento En la forma En que presentan Las obras Es el artista Que muere joven Desconocido Maltratado Por la vida Con un Yo creo que Falso sentido De la amistad Porque yo creo Que el verdadero Sentido de la amistad No consiste En decir Lo bueno Que es un personaje Y convertirlo En un santo Y lo tenemos Que aceptar Con sus defectos También Y asimilar Esos defectos A sus virtudes Y decir Después de esto Fije usted Con estas virtudes Estos defectos La gran obra Que ha conseguido hacer Becker Fue mitificado A partir de su muerte Por sus amigos Pero fue mitificado En parte En vida Por su propio hermano Valeriano Cuando lo retrata Con un atuendo Que tiene más que ver Con el arquetipo De un héroe romántico Que con el Becker real Que con el Becker real Que conocemos incluso Por fotografías El famoso retrato De Valeriano Ha acabado Eclipsando Todas las otras Imagenes Que tenemos Del poeta Valeriano Fue siempre Una persona Muy admiradora De su hermano Gustavo Adolfo Y por eso Lo pinta Prácticamente Como si fuera Un semidios Si pusiéramos El rostro real Mucha gente No sería capaz De reconocerlo En la medida En que este retrato Se fue popularizando Se ha convertido En el retrato Sin duda alguna Emblemático Del romanticismo español Desde el principio La idea es Que los restos Vengan Para ser enterrados En el Panteón De hombres ilustres Hasta el año 13 La universidad No dio su consentimiento Y no se pudo No se pudieron Traer los restos Ya no solo de Gustavo De Gustavo Y de Valeriano El círculo Que sigue a Becker Es ciertamente El de los artistas Más jóvenes Los que intentan Llevar a cabo Ese traslado Y no solamente El traslado De los restos De Becker También toda una serie De homenajes Quieren construir Un monumento Quieren que haya Una calle en Sevilla Con su nombre Quieren que se coloquen Lápidas Conmemorativas Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero Tuvieron Un papel importantísimo En la construcción Del monumento El que ahora Se puede contemplar En el parque De María Luisa Como monumento De época De cómo se veía Y cómo se entendía A Becker Pues a mí me parece Bueno Pues digno De estar ahí ¿No? Pero otra cosa Es que Solo Solo esa imagen Sea la La que nos tiene Que quedar de Becker ¿No? Que preferimos Ver al artista O al escritor Como un genio Que tiene una vida Rara Extraña Con una sensibilidad Diferente Al resto de personas Y lo de que Era desconocido Es Yo creo Como un intento De recrear Y recrearse En esta idea Del pobre marginado Etcétera Etcétera Que es más atractiva Que un escritor Pues que es Una persona Normal y corriente Que tiene las contradicciones Que puede tener Cualquier otra persona Es curioso Porque es un hombre Que es a la vez Un conservador Políticamente hablando Y es sin embargo Un gran progresista Estéticamente hablando Yo creo que En ciertos aspectos Estaba adelantado Su tiempo De tal manera Que es el poeta Que ilustra Toda la poesía Moderna española Todas las generaciones Hemos bebido De Becker Al ver mis horas De fiebre Insomnio lentas Pasar A la orilla De mi lecho ¿Quién se sentará? Uno de los grandes escritores No solo de la literatura española Sino de la literatura universal Cuando la muerte Vidríe de mis ojos El cristal Mis párpados aún abiertos ¿Quién los cerrará? Fue capaz de vivir Intensamente la vida De su época Luego Tuvo ese refugio En su obra literaria Cuando mis pálidos restos Oprima la tierra ya Sobre mi olvidada fosa ¿Quién vendrá a llorar? Demuestra que esa obra Nace de un ser humano Como cualquier otro ser humano Imperfecto Sin embargo Creo una obra Inmortal ¿Quién en fin Al otro día Cuando el sol vuelva a brillar De que pasé por el mundo ¿Quién se acortará? ¿Quién? ¿Quién se acir? ¿Quién se acercó? ¿Quién se aceré? Gracias por ver el video.